Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial, es para mí un placer justamente saludarlos en este programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín de Ciclismo, inmersos en pleno Giro de Italia con la tristeza, la decepción, la rabia también para algunos de nosotros por lo que ha ocurrido con Fernando Gaviria y lo que ocurre en las últimas temporadas para el ciclista antioqueño que no ha logrado enganchar con la victoria en este Giro de Italia y hoy fue relegado a la última posición de ese grupo de 152 corredores que llegó con el mismo tiempo a la meta de la sexta fracción, pero de eso hablaremos más adelante junto a nuestros compañeros y comenzamos con Sergio Checho Restrepo, quien está recién desempacado de la Vuelta de la Juventud, donde también ha observado, Checho, los nuevos talentos que tenemos en el ciclismo colombiano que incluso están inmersos en este momento en competencia panamericana. Así es, Santi, Diego, a todos los televidentes, de saludo cordial, una Vuelta de la Juventud que tuvo seis etapas, que comenzó en Ipiales y terminó en Manizales y a la que acudimos siempre con esa expectativa de ver quiénes hacen parte de ese relevo, quiénes son los nuevos Segan, los nuevos Rigo, los nuevos Nairo y pues aquí hay muy buenos ciclistas, pero todavía siempre es esa búsqueda constante de quién es ese hombre diferente o ese ciclista diferente y les estaremos diciendo porque hoy precisamente uno de esos pocos diferentes ha obtenido un logro importante para el ciclismo colombiano. Hablaremos de eso en el desarrollo del programa. Diego Giraldo también nos acompaña, como siempre, el representante del Team Medellín con dos temas importantes, Diego, creo yo, y es en primer lugar la Vuelta a Colombia que se aproxima, que ya tenemos recorrido confirmado, del cual hablaremos también más adelante y por otro lado también se aproxima la Ruta Medellín, un evento de ciudad, un evento de ciclismo importante para la capital antioqueña. Hola Santi, Checho, un cordial saludo, así es, digamos que va a ser un programa bien variadito, ya han anunciado ustedes diferentes temas bien interesantes, además de Giro, lo que comenta Checho y por supuesto Vuelta a Colombia que es una de las carreras más importantes del país, digamos que ya se sabía un poco cómo iba a ser el recorrido, esta semana la Federación Colombiana, digamos que lo oficializó, arranca en Barranquilla y termina en Tunja, el Team Medellín justamente es el actual campeón, con un hombre que ya no hace parte de la casa, pero que finalmente sigue teniendo esa responsabilidad de salir por el título. Y de Ruta Medellín, que se va a cumplir el 22 de mayo, por supuesto vamos a dar unos detalles en el transcurso del programa. Bueno, empecemos entonces con un tema importante porque se cumple por estos días el Giro de Italia, seis etapas principalmente de características llanas, algunas cuantas quebradas, una contrarreloj individual de por medio y algunas incidencias importantes para que lo recordemos a lo largo de estos seis días de carrera, para nosotros importante y pues también lamentable el retiro de Miguel Ángel Superman López de la competencia, y con la otra incidencia importante y es que Fernando Gaviria no ha podido ligar una victoria en el Giro de Italia y aquí estamos observando el desarrollo de la sexta etapa. Contrariado, con mucha rabia, dos etapas que ha intentado pero no se le ha dado y hoy yo creo que digamos se le vio mucha más la impotencia a partir digamos de una maniobra que podría uno catalogar como peligrosa y que finalmente la organización del Giro también creo que así lo analizó y de allí pues digamos un poco la sanción que recibió el día de hoy. Hoy un verdadero fotofinis, Checho, porque se definió por, como dicen por ahí, por un peñisco de tubular la victoria de Arnaud Demar sobre Caleb Iguan, pero fue nada, Checho, es que en el fotofinis uno no logra diferenciar realmente quién fue el ganador y tuvo que ser con medidas electrónicas para determinar a Arnaud Demar su segunda victoria consecutiva. Ayer le ganó a Fernando Gaviria en la meta y hoy le hace lo propio a Caleb Iguan. Incluso una definición, la misma transmisión se quedó con Iguan, parecía que era el ganador, después vino el análisis también de la organización precisamente ese fotofinis y pues celebra Arnaud Demar la victoria, la segunda consecutiva y que, bueno, Iguan había venido o viene presentando también, ayer tuvo problemas para llegar a la disputa de esta etapa y de cierta manera es un desquite, es un desquite por cosas que vienen pasando, lo mismo con Fernando Gaviria, esa ansiedad de ganar. Yo del lado bueno de Fernando rescataría que se le ve que tiene piernas, hace dos meses sufrí una fractura de clavícula, no podemos decir que viene una sequía porque ya ha ganado dos etapas este año en el Tour de Oman, pero la ansiedad del regreso hace que de pronto la cabeza le juegue a uno de pronto malas pasadas. Hoy vimos que el tren no funcionó, vimos a Richese cuando voltea atrás y no va por ningún lado a Fernando Gaviria, ya Fernando se va de pronto, yo diría, que a entrar por donde no cabía, en palabras castizas, y recibe la penalización, pero es fruto más de esa ansiedad de victoria. Yo creo que es importante, muchachos, que analicemos muy bien, muy detalladamente este sprint y es por eso que vamos a hacer contacto con un hombre, un corredor, que en las condiciones normales debió estar ahí inmerso justamente en estos sprints del Giro de Italia, pero lastimosamente una lesión a una semana ya de la competencia lo privó de poder estar en la Corsa Rosa. Y saludamos justamente a Jonathan Pácora Restrepo desde territorio italiano. Pacora, un saludo muy especial. ¿Cómo estás principalmente? ¿Cómo sigue esa recuperación? Y también, ¿qué fue lo que pasó? Porque también es importante que la gente conozca bien qué fue lo que ocurrió y que justamente te privó de esta posibilidad de estar en el Giro de Italia. Pacora. Hola, buenas noches y buenas tardes en Colombia. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, sí, perfecto. Escucho un poco la voz mía también, entonces. Me confundo. Pero bueno, lo mío fue prácticamente una caída en la etapa 3 del Giro de, el Tour de Grecia. En una llegada, un sprint, entonces, una curva a la derecha faltando 100 metros, los correos que venían de atrás no frenaron y me llevaron por delante y lastimosamente me fisurió en la rótula. Fue una fisura en la rótula, entonces no pude empezar el Giro. ¿Dónde estás en este momento, Jonathan? ¿Y cómo sigue esa recuperación de cara, digamos, a esa replanificación, si se quiere, de las próximas competencias? Pues ahorita estoy en la casa en Italia. Yo vivo cerca a Torino, en la casa que nos facilita el equipo. Entonces, vivo acá y tenemos cerca un centro de fisioterapia. Acá estoy haciendo las terapias con ultrasonido y calor y frío y con el fisioterapeuta. Y pues bueno, ya son 15 días que no he podido montar en la bici esperando a ver si esta semana me reduce más la inflamación y el dolor para ver si puedo ya mejorar y poder montar en la bici otra vez. Bueno, hay que vertir con el saludo a Jonathan, que corre con el Landroni y que normalmente él es del departamento de Caldas, pero entrena en territorio antioqueño. Lo vemos constantemente en el Alto de la Unión y en esta zona del oriente antioqueño y que es uno de los corredores que quizás compite más en Europa durante todo el año, Jonathan. Lo que te da como esa posibilidad de llegar a un Giro de Italia, también a pensar en ser protagonista en algunas etapas. Sí, sobre todo este año. Este año era la primera vez que había podido preparar el Giro una carrera así de tres semanas muy bien porque era la primera vez que podía ir a Colombia a prepararme antes de una gran carrera. Casi siempre había llegado a la Vuelta a España o al Giro de Italia con tres meses estando aquí en Europa y siempre llegaba uno un poco más cansado, pero esta vez llegaba con muchas más ganas y llegaba muy bien. Había hecho todo lo que se debía haber hecho, estaba muy bien en lo que era la forma, estaba muy bien del peso, había hecho todo muy bien, me había cuidado. Entonces eso fue como que lo que me dejó muy triste, especialmente porque el Giro es una carrera que si llegas bien, se da todo muy bien, o sea, la carrera se permite para demostrar cómo te has preparado. Jonathan, pues vamos a aprovechar tu presencia y tú que eres un hombre que se ve inmerso justamente en estos embalajes en diferentes partes del mundo. Estamos observando las imágenes de una de las victorias, la última en el Tour de Ruanda, pero volvamos al Giro de Italia porque hemos tenido dos fracciones de corrido al sprint y me gustaría que hablaras un poco de cómo ves a Fernando Gaviria y sobre todo explicar en esta última fracción qué pasa porque muchos dicen que se le atravesaron a Fernando Gaviria, pero es bien conocido por ustedes que hay un carril, digamos, en el que se hacen los sprinters principales que van a disputar justamente la etapa y por el otro lado tienen que salir los lanzadores. Y pues a mi juicio, a mi gusto, Fernando se tira por el lado por donde hay más tráfico, por donde los que ya hicieron su trabajo empiezan a salir y pues empieza a topar con gente de un lado y otro y finalmente en el desespero pues mete el codo de una manera que los jueces consideraron antirreglamentaria y por eso es sancionado. Pero ¿cuál es el análisis tuyo de las dos etapas principalmente de esta sexta en la que Fernando Gaviria se ve inmerso en esta sanción? Bueno, aquí no veo muy bien la imagen del video porque no lo puedo ver desde acá del computador pero lo que vi pues hoy en la televisión es la ansiedad, sobre todo la ansiedad que él tiene por ganar. O sea, se le notan las piernas que tiene porque cuando él no está bien, o sea, él prácticamente siempre se queda rueda y trata de seguir las ruedas. Pero esta vez creo que él quería anticipar a todos y por eso creo que hizo el movimiento. O sea, le intentó abrirse un hueco por donde pudo. La ansiedad que tiene por ganar es la que le está llevando a cometer estos errores y creo que si hubiera esperado un poco más, creo que tenía el hueco. Dos segundos más que esperara, hubiera tenido el hueco para salir y yo creo que tenía las piernas para ganar. ¿Qué pasa normalmente, qué pena Diego? ¿Qué pasa normalmente Jonathan en un sprint para que la gente lo logre entender? ¿Qué personajes, qué papeles hay inmersos para que justamente la gente logre entender? Porque uno pues a primera vista ve, digamos, una cantidad grande de corredores intentando llegar a la meta, pero pues hay papeles, hay trabajos, hay protagonistas, hay otros actores de reparto también. Entonces, para que la gente entienda bien qué pasa en un sprint de primer nivel. Claro, y también es, en un sprint pasa mucho, sobre todo que hay mucha adrenalina. O sea, tomar una decisión ahí en esos momentos es demasiado difícil y uno entiende pues a Gavilla en estos momentos porque tiene muchas ganas de ganar, o sea, quiere ganar y tiene las piernas. Entonces, tiene tanta adrenalina y tantas ganas que se toman muchas malas decisiones. Y creo que una es esa, una es haber perdido la rueda del lanzador, otra es no confiar también en el lanzador que tiene porque la regla particular que tienen todos los sprinters es de confiar en el lanzador que cada uno tiene. O sea, si te pones a seguir una rueda, si vas con otro equipo, si intentas ir a la izquierda, si intentas ir a la derecha, creo que eso crea mucho más desconfianza en uno mismo. Entonces, hay muchas cosas, están todos los que son lanzadores, que son los que vemos que van adelante de los sprinters, que llevan el paso, digamos, y tratan de llevar a los sprinters adelante para los últimos 200 metros. Que es donde se lanza con un sprint los últimos 200 metros. Y justo vimos que cuando iban al embalaje, Richese en un momento mira hacia atrás y no aparece Fernando. Y la siguiente imagen que se ve es Fernando Gaviria, digamos, en el forcejeo ya después final, que no le permitió entrar a disputar. Y también lo dijo Fernando incluso el día de ayer. Parte, digamos, de esa bronca, de esa rabia, de esa frustración, es porque él siente que está bien, porque siente que tiene piernas. Entonces, a partir de allí me imagino que se incrementa mucho más, digamos, la ansiedad del deportista precisamente por volver a conseguir una victoria. A Pacora quisiera sacarle un ratico del giro pensando también en lo que va a ser su calendario de este año. Después de, obviamente, entendemos como esta frustración por todo lo que nos contaste, de que venías muy bien para el giro, ¿a qué carrera le vas a poner ahora entonces la atención? ¿De acuerdo con ese proceso de recuperación que ya tenés, Jonathan? Bueno, lo primero que quiero es como recuperarme, ¿cierto? Yo tenía pensado correr este mes de junio todas las carreras que habían acá en Italia, pero no sé, se me está alargando más la recuperación. Entonces, lo principal es recuperarme y luego pensando en el Mundial, que el Mundial es en septiembre y me gustaría prepararlo bien, o sea, hacer todas las carreras que van en agosto y septiembre para llegar muy bien al Mundial. A Jonathan, la pregunta es que está en un equipo donde varios colombianos, o que ha servido de catapulta para llegar al World Tour, por allí ha pasado Egan, ha pasado Paso Brandon, Rivera también. ¿Sos consciente también de ese proceso o cómo ves tu estancia en el Androni y lo que significa este equipo precisamente como trampolín para posiblemente llegar al World Tour? Bueno, digamos que el World Tour ya lo conozco, o sea, ya estuve en el World Tour, ya sé qué es estar en el World Tour y sé toda la presión mental, todo el trato que conlleva, la forma en que tratan, y también al estar en este equipo también he descubierto otro tipo de equipo, o sea, en el que piensan más por vos, en el que te dan un poco más de importancia, en el que siempre están pendientes de vos y en el que puedes ser un líder, porque tal vez si voy a un equipo World Tour no puedo ser un líder, tendría que trabajar siempre y cuando donde vaya. Entonces, en este equipo me encuentro muy bien, me gusta mucho este equipo porque me la llevo muy bien con todos, con los directores, con el manager del equipo, tengo muy buena relación, entonces creo que en este momento, para todo lo que queda el año, en este equipo me siento muy bien. Pájola, finalmente, ¿qué tiene Ruanda que te sienta también con seis victorias en tres ediciones consecutivas del Tour de Ruanda? ¿Y cómo se vive el ciclismo en ese territorio? Porque en 2025 tendremos allá los campeonatos mundiales de ruta. La carrera, sobre todo porque la carrera me gusta, o sea, es una carrera en altura, que se corre muy agresivo, como en Colombia, entonces es una carrera que me gusta y por eso es en altura, casi siempre llego de Colombia, entonces no siento mucho el cambio en la altura y me desenvuelvo muy bien, entonces es una carrera que me gusta y cada que pruebo voy, porque si el equipo me pregunta si quiero ir y pues la carrera es muy buena, la afición, sobre todo hay mucha afición, las carreteras son muy buenas, los hoteles, todo el país es muy bonito, entonces es una carrera demasiado bonita. Bueno, Jonathan, muchas gracias por este contacto con el programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín, deseándote una pronta recuperación y por qué no, pues ya has estado en dos vueltas a España, por qué no, la opción, esperando pues que la invitación para el drophopper Androni se dé para esa competencia, o si no, pues que puedas desarrollar un buen calendario y obtener victorias, porque el nivel, el nivel está sobre todo en la carrera. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. También a mandarle un saludo al Team Medellín, que lo dirige mi amigo El Chío, que tengo mucho aprecio y gracias de nuevo por la invitación. Espero que les vaya muy bien ahorita en la próxima Vuelta a Colombia, que la puedan ganar y les haré mucha fuerza. Bueno, oiga, Diego, ahí le dieron los buenos augurios. Muchas gracias a Paco. Ahora es un hombre cercano al equipo, a muchos integrantes del equipo, al mismo José Julián, a Óscar, que a través de Óscar fue que logramos hacer este contacto mucho más temprano, como dice, está en Italia. Y bueno, pues esperemos que se recupere, porque venía muy bien, venía muy ilusionado y lastimosamente tuve esa lesión en la rodilla. Me deja una moraleja también. Está cómodo en el Androni y también es un mensaje para muchos ciclistas colombianos, no es solo llegar al World Tour. Él está cómodo, se trabaja bien, seguramente puede ganar bien también y pueden desarrollar su carrera en otro ámbito que sea fuera de estas carreras grandes. Bueno, una buena reflexión, vamos a hacer una breve pausa y al regreso tendremos mucho más del programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín. Tendremos vuelta de la juventud, más análisis del Giro de Italia y otros temas. Ya regresamos. Regresamos a nuestro programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín y pues nos vamos de una a hablar del tema de la vuelta de la juventud, aprovechando que nuestro compañero Sergio Checho Restrepo pues estuvo presente en la competencia y es realmente muy importante. Por aquí, por la vuelta de la juventud Checho, han pasado todos los grandes ciclistas de Colombia. Es el tránsito obligatorio, es el lugar donde los técnicos fijan sus miradas para ver a quién se llevan, a quién potencian. E incluso hay veedores internacionales que hacen presencia en la vuelta de la juventud porque pues entre más rápido puedan firmar a los corredores, más, pues menos costosos les salen, ¿cierto? Entonces, Checho, ¿cómo te fue en esa vuelta? ¿Qué vistes? ¿Cómo, digamos, catalogarías a los corredores? ¿Qué viste en esa vuelta? ¿Tenemos futuro en la montaña? ¿Viste gente en el sprint? ¿En la contrarreloj individual también hay hombres importantes? Así es, Santi. Una vuelta a la juventud que toma mayor fuerza también por el momento del ciclismo mundial. Antes la madurez de los ciclistas llegaba a los 27, 28. Ya tenemos un Pogachar campeón con 21 años de un tour, el mismo Egan. Así que ya maduran más rápido los ciclistas. Y pues en un país como Colombia, donde emergen ciclistas en todos los departamentos, pues se hace más llamativo una vuelta a la juventud que tuvo todos los terrenos. Muchos dijeron que era muy montañosa, pero tuvo prólogo, pues que es una crono corta. Tuvo una segunda contrarreloj en la etapa 5. Tuvo etapas con llegada al sprint como vuela de Palmira. Y tuvo llegadas en ascenso, como fue a Belalcázar o al bordo en el departamento del Cauca. De entrada, pues se dejó mostrar para mí uno de los talentos de mayor proyección hacia el ciclismo europeo. No como escarabajos, como están acostumbrados a vernos desde afuera, sino con un ciclista más completo, más rodador, que va bien al sprint y que hace muy buena crono. Estoy hablando del caso de Juan Manuel Barbosa, que precisamente esta mañana ganó el prólogo. Se ganó la quinta etapa, que fue la segunda contrarreloj. Abandonó la carrera ese mismo día para unirse a la Selección Colombia. Y hoy ha quedado campeón panamericano de contrarreloj Sus-23. Juan Manuel Barbosa es un joven costeño, pero hace parte del equipo Orgullo Paisa. Mide casi 1.90. Verlo uno... Un porte que es diferente. Una estampa muy diferente, que me parece que ha sido uno de los grandes referentes. En el caso de esta etapa, aquí vemos a Germán Darío Gómez, que hace parte de, para mí, la escuadra más fuerte que tuvo en la Vuelta de la Juventud, que es el Colombia Tierra Atletas, que tuvo casi los cuatro días a cuatro corredores en los primeros lugares. Entonces, estamos hablando de Germán Gómez, que pues mucho lo tenemos, esa imagen de ese chico llorando en el Mundial a la vera del camino esperando la asistencia. Germán Darío fue el primer de los primeros líderes. Un compañero suyo, se trata de Jason Casallas, gran escalador. Edgar Pinzón, que tuvo victoria y quedó campeón de los jóvenes hace solo dos meses en carreras en Europa. Y, pues, tres corredores muy fuertes. Obviamente, como equipo, es una estructura grande la que tiene el Colombia Tierra Atletas, por mencionar algunos de estos nombres. Ahí vemos de amarillo a Jason Casallas. Y, pues, corredores de otras escuadras. Para mencionar, para mí está un chico, Brandon Rojas, del Ciste Crédito, que se quedó con el título de la montaña al final, se lo arrebató a Juan Tito Rendón. La mejor noticia para mí es del ciclismo colombiano, Juan Tito Rendón, un corredor que hace… Que regresa después de la lesión. Hace un año estaba en una UCI tras un accidente en moto, en Andes. El hombre nació en Jardín y ya un año después, prácticamente en esa tercera etapa que veíamos, se llevó todo el lote en ascenso, hizo una crono para quedar de cuarto y al final se defendió llegando a Manizales para quedar su campeón de esta vuelta de la juventud. Un hombre menudito, pero que vemos que de todos lados hay. Unos son boyacenses, Germán Darío es santandereano y Barbosa es costeño y hay antioqueños. O sea, que como futuro, como Colombia, como país, estamos muy bien. Bien, Diego, pues hay que decir que el Team Medellín no hace presencia en esta carrera, pero que sí, sí es cierto que José Julián Velázquez está mirando los nuevos talentos porque cada año se renueva el Team Medellín con ciclistas importantes. Así es, digamos que el equipo en esta ocasión no tiene categoría sub-23, ya lo ha tenido, por allí han pasado corredores como Julián Cardona en su momento cuando se fue para el equipo de Rigo, el mismo Nacho Montoya, Harold Tejada, que sabíamos que venía del EPM y en su momento cuando llegó al equipo José Julián dijo Harold va a estar un año con nosotros, más no está por la calidad y finalmente pues así fue cuando dio el salto a la Astana. Pero sería interesante poder escuchar a los protagonistas, Santi, a esas personas. Así es, escuchemos a Tito Rendón, el subcampeón de esta vuelta de la juventud. Sí, hubo una carrera muy difícil, una carrera muy bonita, de la cual la he luchado de principio a fin. Como ya lo había expresado antes, voy día a día, creo que el día de hoy ya es el día definitivo. Hoy lo intenté, los compañeros 100% dispuestos a darlo todo por mí, creo que hoy no cometimos ningún error. Este, su campeonato se lo debo a ellos, este título se lo debo a todo mi equipo, al staff, a las personas que siempre están conmigo, que me apoyan. No es solo mío, es más de ellos que mío, son quienes han entregado todos sus esfuerzos por mí y bueno, creo que esta es la mejor manera de agradecerlo, llevándole este título a cada uno de ellos a casa. Hoy merecido ese segundo en la general, Juantito, siendo subcampeón de esta carrera, pero seis etapas siendo líder y hoy se le fue. Sí, estoy bastante contento con el subcampeón, no tengo ningún inconveniente con el tema de la montaña, se logró, todos los días doy lo mejor de mí, en esa competencia doy lo mejor de mí para obtener este título también, pero bueno, el día de hoy se nos ha escapado por pocos puntos, pero no tengo ningún inconveniente, se los llevo a un corredor que estaba fuerte, un corredor que también la estaba buscando, entonces no hay ningún problema, creo que vine con la mentalidad de poder ganar la competencia y se han hecho las cosas muy bien. Juantito Rendón, subcampeón. Un tema con Juantito y es que a la última etapa, a la sexta etapa, llegó de segundo a 1'25", era prácticamente el único que le podía pelear ese título a Germán Darío Gómez y llegó del líder de la montaña con los mismos puntos de Orandon Rojas. Al final, pues esa subida a Manizales al Alto de Chipre, que ya es referente acá en Colombia, le tocaba como tomar esa decisión, o me quedo con el podio o quemo cartuchos antes de empezar a subir para defender la montaña. Pienso que tomó una sabia decisión, pues en un podio, en una vuelta de la juventud, creo que le cae muy bien a él. Pesa más el subtítulo que el título de la montaña. Exactamente, y pues a un equipo, y ya venía de tener tres victorias su equipo, tres victorias de etapa, dos con Barbosa y una con Juan Pablo, con Urrao, entonces Juan Pablo Restrepo, entonces yo creo que lo de Juantito Rendón, prontamente yo creo que lo veremos también ya empezar a otro equipo, creo que fuera del país. Escuchamos ahora a Pacor hablando de que le gustaba incluso ir a Rwanda, porque se corría muy al ataque, decía muy a lo colombiano. Desde esta categoría también se aprecia eso, Sergio Bosque, que lograste estar con ellos durante toda la competencia, es mucho ese asunto de atacar, de salir, de buscar, de figurar, precisamente por esa intención de mostrarse y de empezar a figurar. Y esa vuelta a la juventud tiene esa particularidad, llegaron 209 corredores y habían 350 con aspiraciones de llegar a competir, entonces se corre de manera masiva y siempre son grupos muy grandes, así que hace como que la adrenalina flore. Hoy tenemos que hablar también que hay un chico, David Andrés Arevalo, que en esa tercera etapa pues sufrió una caída, todavía está hospitalizado con pronóstico reservado, pero que hace parte de esa euforia o esa adrenalina que se maneja en carreras. Muchos no tienen la misma, todos no tienen la misma experiencia, así que a veces se corre como ese riesgo y es lo que hacía Lucidón Paco, era que le gusta el agite, como dicen por ahí. Bien, y finalmente, digamos el premio para Germán Gómez, un hombre que recordamos, como bien lo decía Checho, con esas lágrimas en el Mundial de Ruta de Reino Unido, cuando nadie lo asistió y se quedó llorando a la vera del camino y esta vez lloró pero de alegría y porque también justamente llegó al título en el Día de la Madre, le llevaron a su señora madre al sitio de meta y lloró de alegría luego de conseguir su título de la Vuelta de la Juventud. Bueno, muchas gracias, sinceramente esto es un trabajo de todo el equipo, lo hicimos de la mejor manera desde el primer día, teníamos una responsabilidad muy grande y es que Tierra de Atletas venía de ser dos años consecutivos campeón, ahora bueno, ya son tres, yo tenía en mi trayectoria, en las dos vueltas de la juventud que había hecho, dos terceros lugares, dos pódium, entonces me sentía con mucha confianza para llegar hasta el final con el título. ¿El balance general de la carrera? Una competencia demasiado dura, pienso que de principio a fin fuimos a tope, ritmos de velocidad muy fuertes, mucha montaña, descensos peligrosos, pienso que fue una Vuelta de la Juventud muy bonita donde, bueno, demostramos que había que ser muy completo para conseguir el título. ¿Qué mandaría ahora en su calendario ciclístico? Bueno, ahora vienen competencias muy importantes, el día de mañana viajo a Argentina para representar a Colombia en el campeonato Panamericano de Ruta, luego volveré y una semana después estaré integrando la nómina del equipo para ir a realizar la segunda gira europea. Germán Darío, un hombre que hace referencia justo a lo que Checho mencionaba antes en el programa y que vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante, los Panamericanos que se cumplen en San Juan, Argentina, un hombre que ya se le dio un poquito más de deporte versus esa imagen del ciclista llorando, como decían ustedes, a la vera del camino. Nacido en Barbosa, Santander, pero formado deportivamente en Santa Rosa de Viterbo. Este chico, pues ya había dicho, llevaba dos podios anteriores, tercero y segundo, ya llegó campeón y es campesino, recoge o trata en el campo y verle como la madurez que tiene ya Germán Darío Gómez y esa solidez. Mencionaba un tema muy importante y yo lo reitero y es ser completos. Nos hemos reconocido en el mundo los ciclistas nuestros por ser escaladores, pero cada vez hay una exigencia de trabajar mal a contrarreloj. No es fácil, no es fácil, pero para llegar a esos equipos hay que hacer buena contrarreloj y tratar de ser buenos pasistas también. Ya no nos podemos quedar porque van a haber muchas carreras donde no haya montaña, entonces no vamos a poder ser protagonistas. Ese es como un llamado y una invitación a estos jóvenes para que se preparen. Hoy también ha quedado su campeona panamericana, Lina Marcelo Hernández. Lo repito, ella tiene su propia bicicleta de contrarreloj y se forma para eso. Es una posición muy incómoda, pero si queremos ser protagonistas en el mundo tenemos que seguir preparándola. Justamente es uno de los llamados que permanentemente se hacen incluso desde el mismo equipo Team Medellín para que en las competencias que se programen del calendario nacional se puedan tener contrarreloj y contrarreloj de un buen kilometraje. Hoy en el Panamericano más de 46 kilómetros la contrarreloj. Cuando vemos en las competencias internacionales por ahí pasan incluso las distancias. Y precisamente para meternos en un asunto local, para continuar y dejar de lado el tema de la Vuelta a la Juventud y empezar a ambientar un poco lo que va a ser la Vuelta a Colombia, queremos presentarles la siguiente entrevista con Fabio Duarte, un hombre que ya ha sabido ganar la carrera, que en la reciente concentración del equipo tuvimos la oportunidad de conversar con él, de hacerlo en la entrevista, de que nos cuente un poco cómo ve ese recorrido, que ya más adelante vamos a hablar un poquito más de él, que ya oficializó la Federación Colombiana de Ciclismo. Escuchemos entonces a Fabio Duarte frente a sus impresiones de cara a la Vuelta a Colombia. Estoy con un campeón de Vuelta a Colombia y clásico RCN, además campeón del mundo sub-23, Fabio Duarte. Fabio, un cordial saludo y bueno, el equipo se concentra, va a tener digamos dos periodos importantes previo a Vuelta a Colombia para que hablemos del tema clave, me imagino entendiendo la dificultad que es la carrera. Bueno, sí, hola a todos y bueno, contento de estar aquí en el programa y bueno, sí, una Vuelta a Colombia como todas las anteriores, muy dura, con mucha montaña, etapas de bastantes kilómetros, como la etapa de la Dorada, Alto del Vino, Murillo, perdón, Yarumal, La Unión, etapas muy bonitas y duras y bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Todos tenemos la mentalidad de llevarnos ese título para nuestra gran familia del Team Medellín. Usted ya experimentó que es ser campeón de Vuelta a Colombia, me imagino que es un poquito también, te liberó en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se afronta esa preparación teniendo en cuenta esas características que contar de lo que van a ser esas etapas de este año? Bueno, sí, o sea, lo principal, lo que siempre he hablado, ¿no? Que tenemos un buen equipo, tenemos grandes corredores, tenemos un buen staff y todo eso nos llena mucho de confianza para un título de estos, ¿no? Porque igual si no hay un buen equipo, no hay un buen staff, es difícil lograr un título como es una Vuelta a Colombia, que son muchos días y etapas difíciles. Y bueno, yo creo que hemos trabajado bastante bien, estamos más o menos a mes y algunos días y yo creo que vamos por buen camino. Fabio, sabemos que Vuelta a Colombia, y lo hemos venido hablando desde hace muchos años, prima la montaña. Sabemos, digamos, las dificultades de los terrenos y un poco cuál es el peso de un equipo como el Team Medellín que en carreras como Vuelta a Colombia, Clásico RCN, que son las más importantes del país, siempre ha sido protagonista y viene de ser campeón. ¿Qué peso hay sobre el equipo de cara a esa competencia? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Un equipo que siempre ha tenido buenos resultados, hemos obtenido títulos de Vuelta a Colombia, Clásico RCN, muchos títulos para el equipo y para Colombia, ¿no? Entonces es un equipo que, bueno, yo creo que la mayoría de los equipos que estaremos participando en esta Vuelta a Colombia va a ser, el Team Medellín va a ser la referencia, ¿no?, a esta Vuelta a Colombia. Y, bueno, yo creo que hay que ser muy inteligentes y saber hacer las cosas para pasar estos momentos y etapas duras. También hay una contrarreloj, la última etapa que nos viene bastante bien, la contrarreloj y las etapas de montaña que ya la hemos ganado y nos viene bien a todos los del equipo. Usted mencionaba ahora una de las etapas clave del vino. Digamos que allí, en unos años anteriores, Tito Hernández quedó líder en el vino por un segundo y pudimos ver la dureza de una etapa como estas. Sin embargo, cuando nosotros, digo nosotros, en el periodismo podemos hablar de etapas de transición, esas etapas de transición pueden ser muchas veces más peligrosas, todavía entendiendo que si hay un relajo en el lote, en el grupo, en los corredores, llamados favoritos, pueden haber sorpresas. Fabio. Sí, claro, en una Vuelta a Colombia van equipos bastante buenos, muy bien preparados y que saben hacer las cosas y hay que estar pendiente de un ataque, de una emboscada, de un momento difícil. Hay que estar todos los días muy concentrado porque así como uno puede ganar segundos, también los puede perder y es una Vuelta que es muy especial por eso. Por último, Fabio, me imagino que la ilusión es repetir título, te preparas para eso, sabes si sos consciente de tus capacidades, pero también me imagino de lo que hay en el equipo, entendiendo esos refuerzos que llegaron este año, Aldemar, Jason, seguir contando con un hombre como Oscar Sevilla, digamos que en el equipo hay muchas posibilidades y hay diferentes cartas para pelear una carrera como la Vuelta a Colombia. Sí, es verdad, o sea, el equipo este año está muy fuerte y bueno, yo creo que para esta Vuelta a Colombia se nos favorece mucho a Oscar, a Aldemar, a Brian Sánchez, a varios corredores que los conocemos muy bien y tenemos el talento por cualquier lado de obtener este título. Oscar es una persona que tiene muchos kilómetros, mucha experiencia y esta Vuelta también le viene muy bien a él para las etapas largas y bueno, yo creo que hay que correr muy inteligente porque habemos en el equipo varios opcionados y la idea de los entrenamientos que hacemos diarios, las concentraciones, la preparación, es siempre soñando a que el título se quede en nuestra casa, que es el Team Medellín. No puedo dejarlo ir sin pedirle mejor un concepto del Giro de Italia, yo me imagino que también miras un poco esas carreras internacionales, también me imagino pendiente de los colombianos, haciéndole fuerza a los colombianos, ¿cómo ves una carrera como el Giro de Italia y con Carapaz de por medio que muchos lo dan como favorito? El Giro de Italia yo creo que es la carrera, para mí ha sido la carrera que más ilusión me hizo estar participándola, hice cinco veces segundo en etapas de alta montaña y siempre soñé con ganar una etapa y se me dificultaba, pero ese es el sueño yo creo de cualquier colombiano, participar en un Giro de Italia, una carrera que es muy bonita, se asemeja a los premios de montaña de Colombia, largos, con buena inclinación y va a ser un Giro muy emocionante y yo creo que también hay opción de ganarlo Colombia y bueno Carapaz también es un gran corredor, lo hemos mostrado siempre y es el máximo favorito. Fabio muchas gracias, muchas gracias a ustedes y bueno felicitarlos por el programa y esperamos que sigan trayendo invitados importantes como lo fue Higuita, Sebastián y muchos corredores más. Nuestro programa Fabio, programa del Team Medellín y Telemedellín. Regresamos a este último bloque de nuestro programa de Telemedellín Sports y el Team Medellín y vamos a hablar rápidamente de la vuelta a Colombia porque se definió el recorrido. Arranca en Barranquilla después de creo 15 años de no hacerlo, en aquella ocasión Santiago Botero quedó campeón de esa vuelta a Colombia y la recuerdo muy bien porque a la salida de Barranquilla en una institución universitaria pararon a los ciclistas e hicieron una huelga ahí y les tocó a los ciclistas entrar a mediar un poco para poder finalizar la competencia. Al otro año ya Santiago Botero se retiró del ciclismo, también me acuerdo muy bien, saliendo de Guaduas, ahí en una casita al borde del camino se quita Santiago Botero ya su trusa, se quita su apuntador y ahí finalizó el ciclismo. Me tocó ver ese retiro importante del ciclismo. ¿Qué les parece muchachos si ponemos en este momento la gráfica y analizamos rápidamente lo que serán las etapas más importantes de esta vuelta a Colombia? Serán 1.427 kilómetros en total arrancando como muy bien lo decías en Barranquilla, la primera etapa Barranquilla-Cartagena-Cartagena-Cartagena-Cincelejo. La segunda etapa que será el sábado 4 de junio, Cartagena-Cincelejo, lo que hemos venido hablando es la posibilidad de etapas para todos, para velocistas y para los escaladores, Cartagena-Cincelejo, 176 kilómetros. Después la tercera fracción, Cincelejo-Montería, 116 kilómetros. La cuarta Diego, ya entramos a territorio antioqueño, desde Caucasia a Yarumal, un día previo a una de las etapas que va a ser clave en el día siguiente. Pero esta puede ser la etapa reina, para mí. Y, digamos que conecta con una etapa que, digamos, incluso el propio equipo la ha hecho varias veces, en la próxima concentración la va a repetir, que va a ser Yarumal subiendo a la unión. Uy, eso es tremendo, porque tienen que ir por los llanos, tienen que bajar, volver a subir. Y entonces nos encontramos con la sexta fracción ya, que ya, digamos, sale de territorio antioqueño, que es Río Negro-La Dorada, ya entra a territorio caldense. En frío sale de Río Negro a más de 2.000 metros, llegamos a el calorcito de La Dorada. En la etapa 7, entonces, el 9 de junio, 140.4 kilómetros, Mariquita Alto del Vino. Una etapa que yo creo que, con la que dice Sergio, es clave para lo que van a ser las aspiraciones al título. Entendiendo que, justamente, José Tito Hernández, el año pasado, esa fue la etapa que le permitió quedar de líder. Por un segundo, en una jornada que fue memorable para el equipo, entendiendo las dificultades propias que pasó para llegar hasta allí, al final Tito sacó fuerzas, no sé de dónde, y por un segundo se quedó con el liderato de la Vuelta a Colombia y hasta el final la pudo sostener. Ya en la etapa 8. Qué pena, desde Mariquita uno puede salir hacia la línea, perdón, hacia, se me fue, hacia Letras, perdón. Hacia Letras puede salir o puede salir ya hacia territorio de Cundinamarca, que es hacia el Alto del Vino. Sí, hacia el Alto del Vino. Hacia el Alto del Vino, que es esta fracción. Claro que sí, que es una de las etapas, eso se llama el Corán, que es una de las etapas más largas y más bravas que me ha tocado a mí vivir. El ascenso se le acabó el líquido a todos los equipos. Vamos con la etapa 8, que tendrá un recorrido de 96 kilómetros entre Sopó y Somondoco. Ya bajan un poquito ahí las cargas después de etapas tan largas para ir buscando ya lo que serán las dos últimas antes. Y finalmente Guateque, Santa Rosa de Viterbo, 182 kilómetros, esto ya en territorio boyacense y finaliza con una contrarreloj de 41,9 kilómetros. Lo que decía Diego, contrarreloj larga, Pai Patunja. Yo creería que en esa contrarreloj van a haber diferencias importantes. Claro, es que son 41 kilómetros y por eso vamos entonces en este momento a saludar rápidamente a nuestro invitado permanente Oscar Sevilla para que nos haga justamente ese análisis de este recorrido que ya ha sido confirmado en la Vuelta a Colombia, Oscar, y que el equipo ha sabido entrenar por lo menos las etapas clave ya las tiene ahí en la mira. Un saludo, Oscar. Hola, Santiago, Diego, Checho. La verdad que sí, la verdad que creo que una Vuelta a Colombia muy equilibrada. Difícil, ¿no? Creo que etapas muy complicadas todas. He estado escuchando y obviamente la del Vino, la de Yagumal, la de Somondoco, ojo, ¿no? Una etapa corta con mucho descenso, pero se puede convertir en una emboscada como se llama en ciclismo, así que son etapas delicadas. Creo que es una Vuelta muy equilibrada. El corredor que la gane debe ser un corredor, digamos, eso, que vaya bien todos los terrenos porque sabemos que la escalada va a ser clave, pero como bien decíais, es a contrarreloj de 41 kilómetros el último día en un terreno complicado porque no es fácil, de Paipa a Tunja, siempre ascendente, carretera ancha. La verdad que va a ser un final muy emocionante y, como digo, seguramente que los hombres que estén en la disputa deben ser hombres, digamos, de auténticas vueltas completos. Oscar, ¿cuántas diferencias puede haber en esa última etapa, en ese contrarreloj? Es decir, el campeón de la Vuelta hasta el último segundo no se va a conocer. Seguro que no, seguro. Y más siendo el último día de la Vuelta, donde las fuerzas ya están, digamos, justas, donde quizá corredores que quizá subieron muy bien por ventanas, pero que ya se les está haciendo larga la carrera pueden pagarse esos esfuerzos. Va a ser emocionante, ¿no? Además, una contrarreloj de bici de crono. Hace tiempo que no se hace en Colombia una contrarreloj tan larga en la Vuelta. Volvemos atrás, fue cuando ganó Caicedo de la Vuelta a Colombia, que ganó Contreras la contrarreloj, que es uno de los favoritos. Pero yo pienso que minutos, ¿no? Quizá entre dos o tres corredores puede ser igual, pero gente de la general, gente que esté, digamos, muy arriba en la general, puede que ese día se caigan porque es una contrarreloj difícil de saber afrontarla, como digo, en altura, que no es fácil, y una distancia que ya es una distancia, digamos, de sacar diferencias amplias. Oscar, para tu condición actual y sobre todo para tus características, ¿dónde ves cifradas esas posibilidades de hacer una diferencia que te permita aspirar al título de la Vuelta? Porque, pues, obviamente, como capo del Team Medellín, lo tienes entre ceja y ceja. Sí, bueno, la idea es ganar con el Team Medellín, como hemos hecho estos años. Creo que nuestra fortaleza es la unión que tenemos en el equipo. Lo que ha sabido lograr José Julián, el chivo Velázquez, de unir el equipo, que no haya egoísmos. Quizá yo parto como líder, pero sabemos que no soy egoísta y que la idea es que el equipo gane. Y, bueno, es una carrera que hay que afrontarla muy bien. Primeros tres días, no perder tiempo, de unas asecadas que a veces puedes picar segundos, digamos, no descuidarse. Y una etapa muy clave, la de ventanas, ¿no? Creo que va a decir mucho quién está y quién no está en la vuelta. A mí no se va a decidir la carrera, pero seguramente que sí vamos a ver corredores que ya desfallezcan o tengan las mejores piernas y salgan, digamos, de la candidatura, ¿no? Toca ser muy regular, esa etapa es difícil. El día siguiente también, ese descenso de matasanos es muy peligroso, hay que saber afrontarlo. La llegada a la Unión no es una subida dura, pero después de 200 kilómetros puede pasar factura, las pálidas. Y yo creo que es la regularidad, ¿no? La etapa del vino, que la conozco muy bien y que el año pasado fue la juez en la Vuelta a Colombia, pues hay que afrontarla muy bien. Y mi manera de correr la vuelta va a ser eso, ¿no? Ser inteligente, saber, digamos, clasificar las fuerzas y sobre todo pensar mucho en esa contrarrelo, ¿no? Es una disciplina que me gusta, creo que tengo la capacidad física y mental para afrontarla. Ojalá tenga buenas piernas ese día, ni uno sabe, pero creo que llegando a esa contrarrelo, digamos, ahí adelante me puede dar muchas posibilidades. Oscar, pues muchas gracias, hermano, por este análisis. Por supuesto vamos a tener mucho espacio durante la misma Vuelta a Colombia para conversar sobre lo que va pasando en la carrera, en los días previos y demás. Un abrazo y nos volvemos a encontrar. No, muchas gracias a ustedes por este excelente programa. La verdad que un orgullo y, bueno, espero que disfruten todos los televidentes con estas noticias y, bueno, ya se viene la Vuelta a Colombia, así que a disfrutarla, prepararla. Estamos en un momento de preparación intensa y, nada, un abrazo muy grande para todos. Gracias, Oscar, por este contacto. Y, Checho, usted hace poco también entrevistó al actual campeón de la Vuelta a Colombia, un hombre que, pues, justamente la ganó con el Team Medellín el año pasado. Claro que sí, se trata de José Tito Hernández, el hombre nacido en el Carmen de Viboral, hizo doblete el año pasado y ya corre con un equipo extranjero, se trata del Banco Guayaquil, pero nos encontramos con él, con estos días rodando ahí por carreteras en su natal Carmen de Viboral, hablamos con el actual campeón, José Tito Hernández. Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, muchas gracias. Sinceramente, esto es un trabajo de todo el equipo. Lo hicimos de la mejor manera desde el primer día. Teníamos una responsabilidad muy grande y es que Tierra de Atletas viene de ser, venía de ser dos años consecutivos campeón. Ahora, bueno, ya son tres. Yo tenía en mi trayectoria, en las dos vueltas de la juventud que había hecho, dos terceros lugares, dos pódium. Entonces, me sentía con mucha confianza para llegar hasta el final, pues, con el título. El balance general de la carrera. Una competencia demasiado dura. Pienso que de principio a fin fuimos a tope. Ritmos de velocidad muy fuertes, mucha montaña, descensos peligrosos. Entonces, pienso que fue una vuelta de la juventud muy bonita donde, bueno, demostramos que había que ser muy completo para conseguir el título. Mandario, ¿qué viene ahora en su calendario ciclístico? Bueno, ahora vienen competencias muy importantes. El día de mañana viajo a Argentina para representar a Colombia en el campeonato panamericano de ruta. Luego volveré y una semana después estaré integrando la nómina del equipo para ir a realizar la segunda gira europea. Bien, es tiempo, Diego, de decir qué pasó con el sorteo de esta camiseta para que rápidamente lo explique y tiremos el video de cómo se la ganaron. Digamos que eso fue un concurso que hicimos en las redes sociales de Óscar Sevilla. Preguntamos cuánto era el máximo de vatios que podía mover Óscar en ocho segundos. Lo hizo en un simulador, grabó la experiencia. El ganador, anunciémoslo, digamos, de una vez. Si me permiten. Bueno, les voy a decir cuánto hizo en esos ocho segundos. 886 vatios. Y el ganador puso 890. Si quieren, miremos entonces el video y con eso nos despedimos, Santi. Sí, con este video de Óscar Sevilla, justamente el hombre que ha hecho este concurso, despedimos Checho. No, decirles también que la buena actuación, recalcar la buena actuación de los ciclistas colombianos hoy en San Juan. Subtítulo para Alina Marcela Hernández en la prueba de contrarreloj. Campeón, Juan Manuel Barbosa y Johan Porra, su campeón en la prueba de sub-23. Y el 1-2 también con Rodrigo Contreras y Walter Vargas. Mañana viernes se estará haciendo la prueba de ruta, la que es en línea, de la categoría de sub-23. El domingo se estará corriendo el sábado las damas, la prueba de ruta. Y el domingo la prueba para los corredores élite. No me quedo sin decir el nombre del ganador, Santiago Cortés, de la ciudad de Medellín. Ahí está entonces el ganador. Santiago Cortés, ¿y cómo se ganó esta camiseta? Lo repasamos a continuación y con esto despedimos el programa de Telemedellín Esports y el Team Medellín. Hola amigos del concurso de Garmin y Telemedellín y Óscar Sevilla. Aquí estamos ya para hacer el reto. Vamos a hacer dentro de 8 segundos a ver cuál es mi potencia máxima. Para mí es novedoso, nunca lo he hecho en simulador, va a ser la primera vez que lo hago en el tag. Vamos a ver qué sale. Ya que usé un bracero en carretera, pero bueno, creo que para todos va a ser una experiencia bonita y nada, que gane el que más es posible. Vamos a ver qué tienen mis piernas hoy. Bueno, me voy a preparar la bicicleta para el reto. Y aquí con el simulador RAC, que es el que nos va a dar, digamos, los datos. Voy a calibrar los pedales. Estamos aquí también con los pedales de potencia, de Garmin, los rally. Vamos a calibrar este sensor para que no quede exacto y no haya problemas. Ahí estamos calibrando la potencia para que no quede lo más exacto posible. Así que estamos listos. Ahí está, que le agradecen con éxito. El par, lo aceptamos. Y estamos listos. Ahora la idea es calentar un poquito, para hacerlo así en seco. Voy a calentar 3, 4 minutos, 5 minutos para poder hacer el máximo dentro de los 8 segundos. Como digo, nunca lo he hecho de simulador. Entré de un muso de simulador. Es una ligada muy perfecta para preparar mis carreras y mis entrenamientos. Pero este reto que nos inventamos con Garmin y el timbre de allí, pues es novedoso y emocionante. Vamos a ver, vamos a ver cuál es mi máximo de 8 segundos. Bueno, ya hemos calentado aproximadamente 10 minutos con alguna activación, algún ensayo. Les vuelvo a decir lo que hicimos en el ensayo. Y ya vamos a empezar a hacer 8 segundos, ¿no? Hay que calentar antes de hacer este tipo de esfuerzos porque es un esfuerzo muy explosivo, muy corto. La verdad que es novedoso para mí, como he dicho antes en el simulador TAC. Diferente a la carretera, a las sensaciones. Así que va a haber sorpresas. Ya estamos listos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, terminamos el reto. La verdad que es duro. 8 segundos a tope, difícil. 8,86 fue lo fácil que moví en 8 segundos. La verdad que contento, ¿no? Con mi peso y el simulador. Creo que estuvo bueno. Emocionante, novedoso. 8 segundos a tope en el simulador, en el TAC. Aquí en la casa de Garmin, nuestros aliados. Y la verdad que contento, ¿no? Ha sido difícil. Solo 8 segundos levantar esos vatios para mí no es fácil. Seguramente que para un velocista de pista sería mucho más fácil. Pero bueno, reto conseguido. Y bueno, esperemos a ver quién es el ganador. A ver quién se aproximó más a mis números para que se gane esa hermosa camisa de campeón de Walter Vargas. Un abrazo, nos vemos. Saludos. Y espero que sean acompañantes siempre en los programas y en todos estos retos que hacemos con el Team Medellín. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!